Ya se encuentra con nosotros Michelle Duet de Siempre Verde, el segmento que a usted tanto le encanta. Buenos días, querida. Bienvenida, mi reina, ¿cómo estás? La boda de plantas. Estos temas son tan interesantes a todas las personas que nos encanta tener plantas en casa, en apartamentos o en casa, pues con patio. Y tenemos que conocer siempre cómo manejarla para que nos dure muchísimo, que es lo que más nos importa, la intención, como tanto decimos, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, Michelle. Michelle, leía tu nota, la información que probé, que si cortas mal la planta la puedes hasta matar. Hasta matar. Si la podas mal, imagínese. Yo sabía eso con las rosas y yo dije, en serio, que tenías que ser como diagonal. Me recordó el mito del cabello que dice que si un estilista te cortaba mal el cabello lo dañaba. No te crecía. Pero en las plantas sí pasa. Sí, es verdad. Mira, podar no es solamente cortar hojas y ramas hacia lo loco, no. O sea, la poda tiene una serie de principios, de alineamientos que uno debe seguir o al menos conocer un poquito para no afectar a la planta, porque de hecho sí la puedes hasta matar. ¡Guau! ¿Cuál es la forma correcta entonces de hacerlo? ¿Esto va a depender del tipo de planta o simplemente hay una forma específica para todo? Uno debe tratar de hacer un corte en forma diagonal, pero hay plantas, hay variedades específicas, especies, que dentro de una especie a una variedad no le gusta mucha poda. Entonces uno debe conocer un poquito cada planta, pues, porque las plantas son diferentes. O sea, todas tienen su forma de comportarse y una personalidad distinta. Vamos a mencionar cinco tipos de poda. Sí, vamos a hablar. Arrancamos con una que se llama la poda de formación. ¿Qué es la poda de formación, querida? La poda de formación es la poda que se hace durante los primeros años de vida de la planta. O sea, tú compras una planta, en general yo le recomiendo a los clientes que compren las plantas pequeñas, pequeñas en edad, o sea, que estén bebés, pues, bebés o una edad mediana, para que las vean crecer. No solo porque es lindo verla crecer, sino porque así también uno le va a garantizar que la planta crezca con los nutrientes que necesita, porque tú le vas a poner los abonos que necesita, y también la vas a podar de una forma adecuada para que ella crezca de la forma correcta, pues. Claro. Para que su sistema inmunológico esté desarrollado como debe ser y todo lo demás. En la poda de formación, que es la poda durante los primeros años, uno no solamente va a tratar de darle la forma que uno desea a la planta, sino que vas a cortarla de forma que el sistema radicular se fortalezca y los nutrientes lleguen a todas las partes de la planta. Entonces, eso se crea cuando tú, pues, le das una forma armónica a la planta, como a ti te gustaría que, la forma que tenga, pues. Ok. Entonces, así la vas manteniendo, que vaya creciendo de esa manera. Una consulta, ¿tiene que ver mucho el tema de que si uno la corta muy arriba o muy abajo? No, simplemente es el hecho de que sea diagonal y con cuidado. Sí, que la vayas cortando, bueno, a medida que va creciendo durante los primeros años de este tipo. Ya después vas a hacer una poda de mantenimiento. Ok. ¿Cómo sería eso? La poda de mantenimiento ya va a ser una poda más de hojas muertas, de ramas que estén muertas. Ya la planta va a tener más o menos la forma que tú quieres, entonces la vas a mantener de ese tamaño, ¿no? Se hace para que la planta se mantenga y crezca, no solo de la forma que uno quiere, sino que en las plantas que dan frutos, pues, la planta tiene los nutrientes necesarios para que produzca las flores y los frutos. Ok, buenísimo. Ajá. ¿La de rejuvenecimiento también? Hay una poda de rejuvenecimiento, que esta es una poda más drástica, ya se usa para plantas que están ya viejas, que tú no la quieres, que la quieres mantener. Ah, no la más fuerte, sino la que tiene más tiempo. Que la quieres renovar, la que tiene más tiempo, exacto. Ok. De rejuvenecimiento es que ya la planta está, tiene una edad, pues. Entonces tú la vas a cortar más baja, más pequeña, pero en este tipo de poda tienes que estar muy consciente de que tienes que acompañarla de un sistema o de un programa de fertilización bien intenso, para que la planta realmente se pueda recuperar. De rejuvenecimiento, esa es la que ha visto que en buen panameño agarran la planta y la pelan así. Exacto. Y tú dices, ¿por qué hicieron eso? O sea, la dejan patalaza. Así es. Pero es como para darle la oportunidad de que florezca de nuevo, ¿no? Así es, es para darle una nueva oportunidad a la planta. De hecho, en los árboles, sobre todo en los árboles frutales, se hace este tipo de poda para que se generen nuevas ramas y entonces se creen nuevas flores y nuevos frutos. Sabes que yo he visto que esto lo hacen mucho con esta plantita llamada ficus. Sí. Yo noto que la pelan y luego ella lanza esas hojas bellísimas de nuevo, ¿no? Sí, ella se recupera. ¿Cada cuánto tiempo se hace esto? ¿Como una vez al año? Depende, porque dependiendo del tipo de... Si es un árbol de fruto, ya entonces lo puedes hacer con un tiempo más espaciado, ¿no? Ya si es una planta que se regenera y se recupera más rápidamente, lo puedes hacer más seguido. Y lo bien cuidado que la tengas también. Y lo bien cuidado que la tengas también y el tipo de fertilización que le des y todo eso, porque eso va a ayudar a que la planta se recupere. Obviamente, cuando tú la podas así, que la dejas pelada, ella le va a tomar un tiempo volver a echar hojas y flores, ¿no? Claro que sí. Seguimos entonces con la de raleo. ¿Qué es eso? El tipo de poda de raleo es un tipo de poda más suave. Se usa sobre todo en los árboles que tienen... Que están muy tupidos, que en la parte alta están muy coposos. Entonces, tú vas a hacer una poda en donde vas a cortar la parte interior para que el sol pueda entrar hacia la planta. Ya hemos hablado en otros programas del tema de las bacterias y los hongos y la humedad que hay en Panamá. Entonces, es bien importante cuando uno tiene una planta que está muy tupida hacer este tipo de poda para que no... Porque el ambiente, la humedad, crea un ambiente perfecto para los hongos y las bacterias. Entonces, la planta se enferma. Así que este tipo de poda, que es una poda más suave, se puede hacer para mantener, eliminar la humedad, pues, dentro. Entonces, se puede decir que dependiendo, pues, de... O sea, si obviamente se hace la poda de forma correcta y todo esto, eso también depende del crecimiento de la planta, obviamente, ¿no? Claro, por supuesto. Con todo el cuidado. Increíble. Y uno pensaba que nada más con eso ya era... Sí, es que son cositas que uno va... Detalles que uno no indaga más de eso. Exacto, exacto. Uy, qué interesante, de verdad. Sí, entonces, tenemos una última poda que es la que se usa para este tipo de arbustitos, que son los topiarios, que se va podando la planta desde abajo, se le da una forma redonda. Entonces, ese es el último tipo de poda, bueno, de las que vamos a conversar aquí el día de hoy. Porque todas son buenas e importantes, entonces. Todas son importantes. Dependiendo de la edad de la planta, uno va a utilizar la que más le convenga y la que uno, pues, una planta más adulta, le vas a dar un tipo de poda de mantenimiento. Si es una planta más joven, va a ser un tipo de poda de formación. Pregunta, cuando tienes de esas matitas pequeñas que compras así, ¿es recomendable? Porque el tipo de matitas que van creciendo de hoja en hoja, tú notas que a veces las hojitas empiezan a podrirse, lo que hay que hacer es retirarlas. Cuando yo veo que una hoja está amarilla, ¿qué hago? Le pongo más agua a la planta, la corto. La cortas cerquita al tallo. Sí, le cortas esa hoja cerquita al tallo. Cuando la planta tiene hojas secas, hojas feas, hojas marchitas, hay plantas que normalmente con los días la hoja se cae, pero hay otras como las palmas. Generalmente a las palmas una penca seca demora en caerse. Eso es mejor retirarlo. Cortarlo porque todas estas hojas secas, aunque estén secas, le quitan fuerza a la planta. Entonces, si están pegadas, ahí no tienen ninguna función, están feas, están secas, lo mejor es retirarlas, cortándolas. Por acá hay dudas si hay una diferencia entre arrancarlas y cortarlas. Hay que cortarlas. Preferiblemente porque arrancarlas, pues la puede lastimar. Las tijeras lastimas de la planta, exacto. Oye, hablemos de las tijeras. Yo tengo que ir a quitarle las hojitas así. Hablemos de las tijeras. Yo creo, querido Televinte, la verdad que lo mejor es llamar a un jardinero, pero... Pero como todos queremos hacer esa posición. Claro. Yo he visto un montón de tijeras en el mercado y no voy a agarrar las tijeras que uso para cortarme el cabello para poder la plantita, tampoco, ¿no? Sí, las tijeras de podar es importante que estén bien afiladas, ¿no? Que no estén oxidadas. Las podemos guardar luego que las usamos en un cubo con arena y un poquito de aceite. Cuando las usamos para cortar una planta que tenga algún tipo de hongo, que esté enferma, debemos asegurarnos que cuando la vamos a volver a usar o en ese momento, después que la terminemos de usar, lavarla bien y desinfectarla bien porque si no, le pasamos el hongo o lo que sea a la otra planta. A la otra planta. Ahí está. Increíble. No me nota y aprenda. Y yo veo que hasta cuando uno agarrar y está cortando, le da y le da y le da, que pobrecito, tú ves la pobre planta así sufriendo. Es importante que la tijera esté afilada. Exacto. Y bueno, manipularla con cuidado para no cortarnos, ¿no? Pero que tenga buen filo porque si no, entonces estás haciendo eso mismo. Así, maltratándola, tan, tan, tan y nada, pobrecita. Yo estaba oyendo algo de esta misma nota que nos presentabas de las tijeras. Habla de aceites. Sí, aceitarlas, mantenerlas aceitadas para que no se oscille. La tijera hay que aceitarla. Exacto, para que no se oscille. Y desinfectarlas. Y desinfectarlas cuando la usas. ¿Cómo se puede infectar una planta con una tijera infectada? Cuéntame eso. Porque si la planta está enferma, si tiene algún tipo de hongo, una bacteria, algún bicho cualquiera, aunque tú no lo creas, cuando tú cortas esa planta, el bicho está en la tijera. Y vas y cortas una planta sana y se lo pasas a la planta sana. Bueno, pobrecita. Exacto. Tal cual, mira, jamás hubiese pensado que eso existía. Exacto, increíble. Bueno, es que la poda es algo que uno dice, pero qué fácil, compro una tijera y lo corto como sea. Y corto todas con la misma tijera y así. Lo puedes cortar como sea, pero al final no lo estás haciendo de la forma adecuada que es la que le va a beneficiar más a la planta. Después la planta no creció o donde la cortaste ya no retoñó y dices, ay, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué? El día siguiente murió y uno no sabe ni por qué murió la planta. Así mismo es. Dios mío, Michelle, una última recomendación pues para todos los televidentes para que no olviden estos tips que son tan importantes y que estén tomando notas. Ahí tenemos, ¿ves la tijera? Nos pusieron en producción. Consiguieron una, de hecho. Me encanta. Y se ve bien fuerte, Marcela, para que sepas. Michelle, ¿tu último consejo para todos los televidentes? Bueno, para todos que tengan cuidado cuando van a podar las plantas, que tengan en cuenta la edad de la planta, eso es importante para saber cuánto y cómo la vamos a podar y que compren sus plantitas pequeñas para que las vean crecer, que eso es lo mejor. Así nos garantizamos que la planta va a crecer sana, que va a tener un sistema inmunológico adecuado, que su sistema radicular se va a formar de forma, se va a formar de manera que los nutrientes lleguen a todas las ramas de la planta y que vamos a tener una planta feliz. Excelente, Michelle, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. De verdad que buenos tips para todas las personas que tienen plantas en casita y que necesitan los consejos de Michelle. Escríbanle, no sé qué es después, porque se les mueren sus plantitas. Cuídenlas, que es lo que necesitan.